Señoras y bendiciones, nos dirigimos a recoger unos productos, un apoyo ahí de unos amigos y aquí vamos en camino, vamos rumbo allá Tomás, un mandadito ahí nomás, ¿eh? Muy bien, hola, tu amiga Nayeli ¡Ay, Jaycee! ¡Gloria de Dios! ¡Mando de Baristo Mercado, mira nomás! ¡El guerrero, un guerrero del Señor! ¡Honra y gloria pa'l Señor! Así es, ¿qué estamos ahorita? Y nos sajeron bendiciones ahorita aquí Si pueden mirar aquí, pues dire Una bendición, manda un saludo a Nayeli Bien cubiertos, bien cuidaditos, aquí obedeciendo las reglas del gobierno Pues aquí vamos ya, rumbo de regreso Estamos preparando todo el arsenal ahí para apoyar a las personas que necesitan Una despensa, que necesitan comida Vamos a hacer el medio por el cual les llegue ese alimento a mucha gente Que necesita en estos momentos Muchos llegaron ahí a apoyar ahí la obra, miren Aquí traigo Miren nomás Aquí traigo productos y todo Bien segurita la gente con sus tapabocitas, con sus mascarillas y todo ahí Mucha seguridad, me sorprendió, me sorprendió la seguridad de la gente Así que ir preparando las cosas en esta semana Muchas gracias a toda la gente que estuvo apoyándonos ahí Un saludo a toda la gente, un saludazo La verdad que esto lo hacemos No por vanagloria ni por nada de eso Sino lo hacemos por necesidad Porque la gente necesita Como les digo, uno en vez desea mejor tener todo el dinero del mundo Pero no es así Entonces lo poco que Dios nos da Pues eso, tratamos de invertirlo En la obra para hacer Para hacer Ahí pues más que nada Pues un avance, una ayuda, un apoyo para la gente Espera amigos, otro nuevo día Y andamos En unas cositas Una bendición para las personas Miren nomás Una bendición para las personas Miren nomás Más cositas que tenemos ahí adentro y todo Vamos a empezar a hacer las despensas Bendición para irlas a entregar Falta más cosas por comprar Ahora tío me lanzo por más cosas por allá Pues esa va mis amigos Ahí va la despensa miren Lo tenemos más poquito por allá Y ahí el apoyo a las personas Y todo, ahí vamos Amigos, ahí vamos Pero aún nos falta más Más apoyo Ahí de toda la gente de aquí en Mexicali Los animo a que apoyen Para hacer esto posible Ahorita por ellos Como lo he dicho en el Facebook Ahorita por ellos Mañana por nosotros Entonces que Dios les bendiga A cada uno de ustedes Pues ya estamos aquí ya Acomodando las cosas y todo Ya en esta semana Voy a estar ya equipando Las despensas De hecho por aquí Andaba la caja Aquí está miren Estas son las El brother nos patrocinó Estas bolsas especiales Para las despensas Entonces Aquí las voy a poner Aquí las voy a poner Ahí está Para estar haciendo Las despensas en la semana Ya para entregarlas Si no es este sábado Va a ser El máximo lunes Ahí estamos Muchas gracias También a toda la gente A todos los hermanos Ahí que nos han apoyado A todos nuestros amigos Que nos han apoyado Que han estado ahí Al pie del cañón Muchísimas gracias A cada uno De ustedes Por poner su granito de arena En estos ¿Ven quiénes son? Ahí estamos pendientes Gracias Muchísimas gracias A toda la gente Que está apoyando Ahí a las A las despensas El apoyo Ahí que nos están Brindando y todo Y no se pierdan De aquí al lunes Próximo Estaremos entregando Despensas A las familias Que más necesitan No entregaremos despensas A toda la colonia Sino especialmente A familias Que en verdad Lo necesitan Y ahí vamos amigos Muchísimas gracias Muchas bendiciones Para ustedes Ahí estamos En contacto Pero realmente Dios No se pierdan El video De las entregas A la gente Estaremos bien Entregar Con tapabocas Con mascarilla Con guantes Bien resguardados ¿Verdad? Por nuestro bien Y por el bien De la gente Que tengamos Comprame en contacto Por ahí Bendiciones para todos Ánimo Y ahí estamos Bendiciones